¿Cómo está mi amigo? ¿A qué nos ponen las fotos arriba? Para mañana en la tarde está listo Eso, invita a la gente para que vea sus videos y fotografías y todo Vamos a invitar a todos nuestros amigos los jóvenes los seguidores muy chicos a que sigan a Estilo Joven en www.estilojoven.com.mx ¡Ánimo!